¡Cocomelon! Si hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Panqueques, tocino y jamón, pan tostado y mermelada. Panqueques, tocino y jamón, ¡qué rico sabor! Si hace el desayuno en la cocina, será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Huevos fritos con sal, hilos duros en las tazas. Huevos fritos con sal, ¡qué rico será! Si hace el desayuno en la cocina, será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Waffles con fruta y crema, yogur suave como seda. Waffles con fruta y crema, ¡qué hambre me da! Si hace el desayuno en la cocina, será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Deliciosos muffins, frutas y pastel de café. Deliciosos muffins, vamos a comer. Si hace el desayuno en la cocina, será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ya te vi! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ya te vi! ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¡Te encontré! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará. Y el parabrisas limpiará por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. a ti por toda la ciudad las ruedas del bus rodando van rodando van rodando van las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad a a a a a a a a ¡Suscríbete! La cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. No, 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 no. Es muy rápido. Mejor despacio. No, 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 no. No, 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 no. Primero el auto hay que mojar, que mojar, que mojar. Primero el auto hay que mojar. Limpiemos todos juntos y con jabón hay que frotar. Que frotar, que frotar, que frotar. Y con jabón hay que frotar. Limpiemos todos juntos. Con la manguera hay que enjuagar. Enjuagar, enjuagar, enjuagar. Con la manguera hay que enjuagar. Limpiemos todos juntos. Vamos con toallas a secar. A secar, a secar. Vamos con toallas a secar. Limpiemos todos juntos. Y luego vamos a encerar, a encerar, a encerar. Y luego vamos a encerar. Limpiemos todos juntos. El auto está listo y brilla ya. Brilla ya. Brilla ya. El auto está listo y brilla ya. Porque lo hicimos juntos. Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj La una sonó Y él cayó Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj Sonaron las dos Y él cayó Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las tres sonó Y él cayó Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cuatro sonó Y él cayó Chicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las cinco dio Chicoridicoridoc Y él cayó Chicoridicoridoc 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 Y su queso tomó 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 Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar Y a flotar con calma, Dudurú Y a flotar con calma, Dudurú A flotar Y a soplar burbujas, Dudurú Y a soplar burbujas, Dudurú Y a soplar burbujas, Dudurú A soplar Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar Y a mover las piernas, Dudurú Y a mover las piernas, Dudurú Y a mover las piernas, Dudurú A mover Y a mover los brazos, Dudurú Y a mover los brazos, Dudurú Y a mover los brazos, Dudurú A mover Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿Qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Estrellita, ¿dónde estás? 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 Sé que puedes Rueda, rueda Con un paso a la vez Sé que puedes manejar Uno, dos Uno, dos Se ve tan fácil y especial Bicicleta a manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta a manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo Ten, ósalo Cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Juzga en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici ya sé usar Ya llegó la Navidad Fa la 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 Tiempo de felicidad Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Vamos todos y adoremos Fa la 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 Tienen reyes y pastores Fa la 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 Muchos ángeles cantores Fa la 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 Juntos todos reiremos Fa la 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 Porque juntos estaremos Fa la 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 Fa la 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 Así se va El año viejo Fa la 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 Fa la 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 Y veremos Uno nuevo Fa la 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 Fa la 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 No importa No importa si hay tormentas Fa la 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 Fa la 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 Fa la 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 Fa la 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 Y campanas oiremos Fa la 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 Villancicos cantaremos Fa la 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 Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Te vas a divertir Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Toma una bolsa y lanza ya Toma una bolsa y lanza ya Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial Al disfrutar del campo especial Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Ángilo! ¡Parasaurio! ¡Ultrasaurio! ¡Estegosaurio! ¡Triceratons! El tiranosaurio es el mejor El gran depredador Con sus garras y colmillos Muerde al rugir Muerde al rugir El pterodactilo es genial Siempre me asomará Tiene un pico y dos alas Y vuela al rugir El parasaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Muy bien! ¿Quién sigue? El estegosaurio fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola Abraza al rugir El triceratops tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos Carga al rugir Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, 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 dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, 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 dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si enloquezco por todo tu querer Si enloquezco por todo tu querer Si enloquezco por todo tu querer Los cerditos van y navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará Con ramas flotará El segundo de los barcos con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El lobo pirata y va con su cañón Va con su cañón Va con su cañón El lobo pirata y va con su cañón A causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar Y el primero escapará El barco con ramas ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar Y el segundo huirá Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El barco de hierro está a salvo del cañón A salvo del cañón A salvo del cañón El barco de hierro está a salvo del cañón ¡El tercero lo venció! ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y como lucirá, de rojo yo lo pintaré. De rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y como lucirá. ¡Naranja! De naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré. ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y como lucirá. ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y como lucirá. ¡Vaya! ¡Vaya! De verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Vaya! 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 Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y como lucirá. ¡Azul! ¡De azul lo pintaré! ¡De azul lo pintaré! ¡De azul lo pintaré! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir que sea rápido y de color. Un auto hay que construir y cómo lucirá. ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré. De violeta yo lo pintaré. De violeta yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Garanja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gen Ai! ¡Jaj! ¡Ni je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! Mezcla a plana, decóralo también, y cuando esté listo sabrá muy bien. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Mezcla a plana, decóralo también, y cuando esté listo sabrá muy bien. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Mezcla a plana, hay que decorar, este pastel delicioso será. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Mezcla a plana, decóralo también, y cuando esté listo yo sé que sabrá bien. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Con chocolate lo voy a mezclar, rico será porque es para ti. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Mezcla a plana, decóralo también, y cuando esté listo yo sé que sabrá bien. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel, un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel, un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel, un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Un pastel hay que hacer, y que sea pronto para comer. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Hay que jugar. A solo observar. Juntos mirarán y todos nombrarán. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? Un águila. ¿Qué es lo que ven? Ciervos. ¿Qué es lo que ven? Un lago. ¿Qué es lo que ven? Un arco iris. Es especial. Juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Hay que jugar. Y solo observar. Juntos mirarán y todo nombrarán. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? Un cactus. ¿Qué es lo que ven? Un arbusto. ¿Qué es lo que ven? Roca. ¿Qué es lo que ven? Un tren. Es especial. Juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Hay que jugar. A solo observar. Juntos mirarán y todo nombrarán. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? Una granja. ¿Qué es lo que ven? Un molino. ¿Qué es lo que ven? Vacas. ¿Qué es lo que ven? Un tractor. Es especial. Juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. John Jacob, Jingleheimer Street. Mi nombre es el de él. Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar. John Jacob, Jingleheimer, Juntos, 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 Juntos. John Jacob, Jingleheimer, Juntos, 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 Juntos. Ahí va John Jacob, Jingleheimer, Juntos, 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 Juntos. John Jacob, Jingleheimer, Juntos, 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 Juntos. Ahí va John Jacob, Jingleheimer, Juntos, 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 Juntos. Vamos juntos, hoy hace calor, vamos a gozar con protector solar, la arena y el mar son un gran lugar. Hacer un gran castillo, un gran, gran castillo, hacer un gran castillo en la playa hoy. Vamos juntos, hoy hace calor, vamos a gozar con protector solar, la arena y el mar son un gran lugar. A nadar en las olas, nadar en las olas, nadar en las olas, nadar en las olas, en la playa hoy. Vamos juntos, hoy hace calor, vamos a gozar con protector solar, la arena y el mar son un gran lugar. Vamos a jugar pelota, vamos a jugar pelota, vamos a jugar pelota en la playa hoy. Vamos juntos, hoy hace calor, vamos a jugar pelota, vamos a jugar pelota en las olas, nadar en las olas, nadar en las olas, nadar en las olas. Vamos a volar cometa, a volar cometa, vamos a volar cometa en la playa hoy.